y ahora qué tal amigos míos nuevamente sean bienvenidos a un sensacional aporte informático ya saben que esta clase de aportes siempre comparto los enlaces ahí abajo en la descripción si te estás preguntando cómo es posible a veces cambiar la voz en tiempo real llámese para un stream llámese para un vídeo una gran cantidad de filtros que existen ya incorporados a través de inteligencia artificiales te traigo el mejor programa que te incorpora un sinfín de voces para cambiarlo de una forma completamente rápida sencilla en tiempo real te lo estaré compartiendo ojo los enlaces como dicho abajo en la descripción y hablo de ustedes son bots que tiene más de 100 filtros de voz incorporado y más de 150 memes de voz graba tu voz con efectos de sonido que cambian obviamente todo el aspecto de tu voz ampliamente utilizado en diversos escenarios como por ejemplo bromas entretenidas ya que en vivo grupos de juegos o sea puedes aplicar cualquiera de los diferentes estilos y vamos a estar probando la porque amigos míos sí como he dicho te lo voy a estar compartiendo ahí abajo en la descripción este súper programa así es que vamos allá porque bueno ya estamos en el escenario donde ya tengo instalado lo que es el programa o te si son bots así es que mientras está cargando voy a desactivar mi micrófono para que veamos cómo es que se escucha ya configurando lo obviamente con las prioridades del sonido primera instancia ya me está reconociendo lo que es mi micrófono ya estará escuchando la voz por ejemplo de un mínimo ojo porque tenemos acá tipos de voz cajas de resonancia memes de voz estilo y para trabajar con las voces la configuración pre terminada con los micrófonos en la salida por ejemplo y para no detectar la voz en ataques vamos a estar fácil que sencillo con poder manipular el conjunto de voces mal que podemos decir de acá hablar acá por ejemplo como la que será denominado como una malisa y acá nos está presentado lo que es el volumen el tono el timbre a la longitud vocal el ancho vocal vaya que tiene un sinfín de perfiles de filtros con los cuales podemos manipular el sonido una buena ahí por ejemplo podría estar hablando con una abuela explicar cualquier tutorial cualquier ahí broma universidad alis que también igual manera hay que mirar a lo que es el audio puede estar añadiendo sintonía fina algún efecto sonoro por ejemplo ahí un ecualizador en cualquiera de las pistas de los audios y bueno ahí por ejemplo un hombre niña que a varios algunos hay que sacar que alguno de ellos aún les falta ser descargado les podemos dar aquí clic en descargar mientras se descarga puede estar hablando ahí por ejemplo como un bebé puede estar hablando como un hombre a una mujer una transición ahí puede estar hablando como una jovencita ridley que es así se denomina en este apartado puede estar hablando por ejemplo como elio y como he dicho aquí manipulas toda esta composición de hecho puedes guardar los preajustes puedes presentar los ajustes aplicar al mismo estilo puedes cambiar la voz con el pregrabado grabación podría estar ahí por igual modo lo que es ahí de hecho tiene los perfiles por ejemplo de animales una ardilla un hombre lobo un gato y bueno acá tenemos inclusive más aquí no nos estancamos con esto por ejemplo tenemos señas de voz de un astronauta imaginemos que me encuentro en otro planeta me imagino que me encuentro por ejemplo en la luna está dejando por ejemplo uno para que veamos cómo es que se realiza todo esto mientras estamos viendo que digamos la caja de resonancia porque aquí tenemos otras que imaginemos que vamos a cambiarle vamos a dejarle por ejemplo acá vamos a imaginar que tenemos una caja de resonancias de igual manera ahí tenemos lo que son diferentes el beat aquí por ejemplo ahí todo esperemos que no nos metan copias y por ejemplo tenemos acá algunos de ellos que están en composición así es que podemos darle aquí acá podemos darle acá en pausar en stop ahí podemos crear ciertos atajos de igual modo la superposición en cada uno de ellos los textos los memes de voz que también podemos añadirlo acá por ejemplo tenemos y loco acá un triunfo aquí por ejemplo de harry potter de igual manera vamos a estar descargando lo ahí ya lo tendría no sé si es que también en este apartado donde podemos estar creando la composición de estudio a voz podemos estar creando aquí algunos de ellos ahí este añadiendo distorsión demora un por ejemplo en un ecualizador ahí multivan filtros para las voces lo que me encanta tanto es que ojo podemos estar creando memes con voz aquí podemos estar añadiendo un sinfín de apartados estilo en el juego por ejemplo que queremos añadir ahí por ejemplo algunos de ellos en anime por ejemplo de igual modo ahí podemos estar añadiendo uno y la caja de resonancia son el conjunto de pistas pequeñas que podemos añadir en cualquiera de los apartados así es que ahí tendríamos por ejemplo el de jingle bell así es que para esas temporadas ahí podemos estar añadiendo lo le podemos dar pausa así es que nada yo hasta aquí voy a estar dejando este magnífico programa porque como he dicho cambia la voz de una manera sensacional añade filtros añades atajos de manera impresionante así es que nada hasta aquí voy a estar dejando este video nos veremos hasta la próxima recuerda como siempre suscribirte al canal activar la campanita de las notificaciones master tutos fuera peace out y